Ex Secretario de Gobierno Departamental confirmó que la empresa Terpel tiene un monopolio con el combustible subsidiado. La Administración Departamental busca la ampliación de los cupos para Arauca. El ex Secretario de Gobierno Departamental de Arauca también se pronunció sobre los cupos de combustibles subsidiados para el Departamento de Arauca. Desde el año anterior se viene gestionando el aumento del cupo. Bueno, es oportuno decirle a la ciudadanía araucana que el tema del cupo de combustible subsidiado para cada una de las estaciones es dado por el Ministerio de Minas y Energías de Colombia a través de una resolución emitida en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Cada una de las estaciones de combustible, de venta de combustible, tiene asignado un cupo determinado y hasta que una vez no se le termina el combustible subsidiado no le pueden vender combustible a precio nacional. A manera de ejemplo, si una estación de combustible en la ciudad de Arauca tiene 80 mil galones asignado con el precio del combustible subsidiado hasta que una vez no vende esos 80 mil galones no se le puede vender combustible a precio subsidiado. Ah, perdón, a precio nacional. El ex Secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que entre los propietarios de las estaciones de combustible y Terpel llegan a un acuerdo para la entrega de los galones autorizados. Efectivamente, eso es una negociación que hacen los dueños de las estaciones de combustible con la empresa Terpel para la entrega, el suministro y entrega del combustible a cada una de las estaciones de venta de este hidrocarburo. Es oportuno decirle que eso es un monopolio que tiene la empresa Terpel en el departamento de Arauca y que sin importar el municipio donde sea el abastecimiento principal o el almacenamiento principal de los hidrocarburos se da en la ciudad de Arauca y de ahí se distribuye a cada uno de los municipios, lo cual agudiza aún más en esta época. El Gobierno Departamental sigue gestionando ante el Gobierno Nacional el aumento de los cupos de combustible subsidiado para esta zona de frontera. Como ciudadano araucano y como persona interesada por el bien de la comunidad araucana sigo trabajando y en constante comunicación con las diferentes, con las diferentes agremiaciones del Departamento de Arauca con la finalidad de que se logre aumentar el combustible subsidiado para cada uno de los siete municipios del Departamento de Arauca. Aún seguimos trabajando. Lo que sí queda claro, que la empresa Terpel es quien le va suministrando la gasolina a las estaciones de combustible a medida que ellos lo solicitan.